Esta exposición urdimbre nace al hilo del 150 aniversario del nacimiento de Fortuny Madrazo. Precisamente dentro de la política institucional del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada, donde se escribe la Casa de Porras en sus dos sedes, la Casa de Porras y Palacio del Almirante, se ha querido participar creando una exposición que homenajeara esa identidad patrimonial asociada a los tejidos, a los telares del albaicín. Con este nombre, urdimbre, esta exposición comisariada por Mercedes de la Moneda, Carmen Sousa Pardo y Jessica Domínguez Muñoz, ha generado un discurso en torno a esa identidad patrimonial del barrio, refortalecida a su vez con las fábricas existentes en el ámbito del Ralejo, otro de los grandes barrios patrimoniales de Granada. Esta exposición, diseñada por nuestro equipo de museógrafos con Manuel Rubio a la cabeza, dentro de Extensión Universitaria, aplica una perspectiva de género fundamental en el caso de las industrias textiles, puesto que a través de los documentos podemos ver el uso y la significación y la importancia que tenían todas las profesiones asociadas a la mujer. Urdidoras, tejedoras, rodoteras, canilleras, son profesiones que vamos a ver dentro de los documentos existentes en la exposición, depositados en el Archivo Histórico Provincial de Granada. A su vez, dentro de esta exposición, también podemos apreciar nuevas perspectivas tipológicas dentro de las fábricas que permitieron un avance industrial considerable. A través de grandes telares que generaban unas nuevas dimensiones en los lienzos y en los tejidos que se podían realizar, podemos observar cómo hay un afán por una nueva industrialización y una nueva modernidad a la hora de diseñar y de crear las dimensiones que necesitaban los nuevos devenires comerciales en España. En esta exposición podemos ver un caso especial a través de la patente de un telar de alto liso para las fábricas de alfombras. Con ello, se permitía una nueva revolución industrial. A la hora de generar grandes dimensiones, se podían hacer nuevas alfombras con una extensión prácticamente infinita, novedad para la época, que generaba todo un nuevo modelo también de expansión comercial. Otra cuestión a comentar dentro de esta exposición es la importancia que tuvieron los artistas a la hora de diseñar los propios tejidos. Estamos ante dos fábricas, como puede ser la de López Sancho y la del propio Pérez Ortiz, que diseñan tejidos asociados a la propia vanguardia y a la identidad vernácula tan importante en los años 20 del siglo XX. Precisamente, esa identidad vernácula también está asociada a la propia técnica. Se recupera la tradición del nudo alpujarreño y se recuperan grandes tramas que tienen que ver con una composición que a día de hoy todavía sigue teniendo ese carácter vernáculo, ese carácter asociado a esa vanguardia, pero con esos tintes también, si podríamos decir, hasta lorqueanos, como podemos ver en las alfombras de la época. Esta exposición, como ya se ha comentado, refleja el mundo de la industria textil en el Baicín y en el Realejo y se organiza en torno a tres tipos de actividades vinculadas al mundo textil. El tejido, el bordado en tul, la fabricación de alfombras artesanales y la fabricación de lonas, fundamentalmente para la industria agrícola y azucarera. En base a estos tres tipos de actividades, hemos intentado mostrar distintos aspectos. Por un lado, el origen de estas industrias o de las empresas que hemos utilizado como muestra para representar la actividad en el albaicín. Por otro lado, la forma de trabajar, las condiciones de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, de los trabajadores con la empresa. A esto se suma una breve exposición, breve intentar exponer el entorno en el que se produce este trabajo, que fundamentalmente estamos hablando desde finales del XIX, principios del XX hasta los 40 de documentación. Tenemos muestras de alfombras, de lonas maravillosas y muestras de unas mantillas bordadas en el albaicín sobre tul. Además de los productos, sobre estos hemos intentado también reflejar un poquito de cómo es el proceso de fabricación. Por otro lado, tenemos obra pictórica, tenemos también fotografía, ya de carácter histórico, en la que tenemos los fundadores de las distintas empresas, etc. Y finalmente, documentos textuales. Los documentos textuales proceden en su mayor parte del Archivo Histórico Provincial, gracias a la donación que hace la familia Ferrer, herederos de Ferrer Puerto Llano, de la fábrica de San Miguel, a la institución pública. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. ¡Gracias!